El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del reglamento que permitirá dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Además ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios. Con 147 votos a favor y 116 votos en contra, el Pleno del Senado ha sacado adelante la reforma del reglamento que da potestad a la mesa de la Cámara Alta. Han sido emitidos 263 votos, votos a favor 147, votos en contra 116, abstención cero. Consiguientemente queda aprobada la modificación del reglamento con la modificación de los artículos 133 y 182. Y en el mismo día Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carlos Puigdemont, el PSOE y Junts y recuerda que el propio Tribunal y asociaciones de jueces y fiscales ha mostrado su oposición a la ley de amnistía. Aquí ante el Tribunal Supremo en defensa de la ley por encima de cualquier tipo de planteamiento ideológico y anunciamos la presentación de una querella contra el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont, también contra las organizaciones golpistas Partido Socialista Obrero Español y Junts por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Además, como medida cautelar, solicita la suspensión del debate de investidura previsto para este miércoles y jueves.